FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, amigos sociales de Rapando. Bienvenidos al miércoles, donde está la fiesta presentación del auto de Nico Mestri, ¿eh? Realmente en un ratito vamos a estar ahí, acompañándolos con esto que se pensó desde el principio de año, cuando la CTC dijo, Río Cuarto vuelve a tener una fecha después de la pandemia. Recordemos que la primera vez que las TC Pick Up salieron del Mouras, acompañados por el Mouras y el Pista Mouras y la Fórmula, fue en el Autónomo Parque de la ciudad de Río Cuarto. Hasta después vino la pandemia y todas esas cosas que hicieron que la categoría no venga más, hubo que repavimentar el autódromo, todo lo demás, y entonces la idea de presentar el autónomo, Hernando, volvió, y esta es la noche, este miércoles 28 realmente. Pero un fin de semana que viene con mucha actividad y mucha información en la semana. Pasa realmente de todo, hay muchas cosas, tenemos lo que pasó en la fecha del Canab, del pasado fin de semana, en pleno fiambalá, una especie de prezar de lo que se viene para lo que será el verano. Noticias de Fórmula 1, ¿por qué se fue Alonso de Renault? Lo cuenta gente del equipo. También le vamos a estar contando de argentinos en Europa, también vamos a hablar de Indianápolis, que aumenta las fechas, la cantidad de fechas, cada vez menos óvalos, más circuito mixto, y le cuento algo más, se lo adelanto, yo se lo voy a contar en un rato, de que derrapando, a derrapando, lo están escuchando en Hungría, sí, usted me escucha bien, yo siempre digo, en Paraguay, en Uruguay, en toda la República Argentina, a derrapando, lo están escuchando esta semana en Hungría. Y les digo algo más, tenemos dos notas, una con un argentino, que puede correr en un campeonato del mundo de automovilismo, el año próximo y otra, el famoso audio, hablando del famoso problema, que el equipo niega, pero por otro lado, la gente que está en el equipo no lo niega, de uno de los autos de punta del turismo de carretera. Vamos a escuchar a un colega hablando de eso. Pausa comercial, y arrancamos con el programa. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, AgroArg SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. Les comentaba recién de la categoría IndyCar, presentaron el calendario para el año 2023, se amplía la Indy, 17 carreras, estarán empezando, como siempre, en el callejero de San Petersburgo, en Miami. Va a ser el 5 de marzo y la última carrera en un clásico. También la Indy de Ketapen, que recupera los circuitos clásicos. Y hablamos de Laguna Seca, el día 10 de septiembre, será la última. Cuatro óvalos. Texas, Indy. Indy tendrá tres carreras, dos en el circuito mixto, una cuando sean las 500 y otra en septiembre. Y además, las clásicas 500 millas de Indianápolis, Jaigua, y también el circuito de Madison. Cinco callejeros, dos circuitos mixtos, y como decíamos, tres visitas, tres a Indianápolis. El óvalo de las famosas 500, el último fin de semana de mayo, el fin de semana anterior en el circuito mixto, eso reitero, mayo. Y en septiembre, otra vez la categoría irá, claro, el autódromo y la categoría son de Penge, obviamente que vuelven a Indy. Este fin de semana, como les decía, de Bresen, en Hungría, una nueva fecha del campeonato mundial de la categoría Flag Track, la presencia de tres argentinos, Juancito que es de la ciudad de La Bulaye, Matías Lorenzato de Miraclavero, y también la piba de Daró, que estará haciendo su participación, como les decía ayer. Drebensen, el lugar donde se está corriendo este fin de semana, esta categoría que es un óvalo de tierra corto, pero sin freno delantero, ya les expliqué todo lo que cambia, y gracias a la gestión del amigo Ariel Nazar, que es uno de los comisarios deportivos, a nivel fin, uno de los comisarios deportivos del mundial de motociclismo, nos hace llegar el programa a Hungría. Así que el saludo grande a Matías, que lo conocemos desde chiquitito, bueno, a Juan un poco después en las carreras de La Bulaye, y a toda la gente de Argentina, que en este momento está en Hungría, porque este sábado se corre una nueva fecha del mundial, el saludo y el abrazo grande de todos, quienes hacemos derrapando, aquí en Hernando, en el centro de la República Argentina, para ustedes, para la gente que está en Hungría, llevando a la celeste y blanca, en otro campeonato mundial de motos. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección y seguridad que necesita, conseguí toda la línea de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Se viene la sexta fecha del TRT Enduro Cross, y no te podés quedar con las ganas. 15 y 16 de octubre, la cita es en Pampayasta Sud. Para los amantes del Cross, será la segunda fecha, de la Copa Desafío MX Pampayasta, 2022. Como novedad en el Enduro, para esta sexta fecha, además de las 13 categorías de motos y quads, incorporamos, la categoría más novedosa del motociclismo argentino, las 110 centímetros cúbicos, con chasis libre. 15 y 16 de octubre, a Pampayasta Sud, vuelve lo mejor del motociclismo cordobés, enduro, motocross, y la gran novedad, de la 110 en el enduro. Pampayasta será una fiesta, y no podés faltar, fiscaliza, la Federación Cordobesa de Motociclismo, organiza, el TRT Enduro Cross de Ticino, auspicia, circuito, los algarrobos. ¡Ah, qué sábado se viene! ¿Qué sábado se viene? ¿Usted dice este? Sí, claro, va a ser espectacular en el autóromo de Río Cuarto. Pero yo le hablaba de el tercer fin de semana del próximo mes de octubre. ¿Sí? Sabemos que tiene cinco fines de semana, dos, nueve, dieciséis, veintitrés y treinta. Tres fines de semana, tres de octubre. El tercero, la fecha del Enduro Cross de Pampayasta, o sea, de Ticino en Pampayasta. Sábado con Motocross, domingo con Enduro. Pruebas libres en ambos circuitos los dos días. Bueno, en el de Motocross, no el domingo, porque ya se va a haber corrido el sábado. ¡Pero los nombres! ¡Los nombres! Grandes pilotos de la provincia de Córdoba, como les decía ayer, de San Luis. De Entre Ríos, total y absolutamente confirmados. Más pilotos de Córdoba que participan en el provincial, nombres importantes que pelean campeonatos, agéndelo. No se lo puede perder. 15 y 16 de octubre, Pampayasta los espera. Yo les diría, y con todo respeto, va a ser más bueno lo del sábado que lo del domingo. Todo va a ser bueno. Además se comienzan a definir los campeonatos. Hay categorías muy peleadas que nunca ganan el mismo. Pero este Motocross, que empezó hace dos meses, este campeonato manejado por el TRT, que arrancó hace dos meses, se está preparando y con las confirmaciones, con más razón, para un excelente sábado en Pampayasta, el 15 de octubre. En el comienzo del programa les decía, un argentino que va a estar corriendo en el Mundial. Está casi cerrado para las últimas dos carreras de este año y tal vez para el año que viene. Se acaba de coronar campeón europeo y ahora la posibilidad de ir al Mundial. Y hablamos de otro cordobés, de Franco Girolami, del hermano menor del Bebu, que se acaba de coronar campeón en Europa el pasado fin de semana y que ahora tiene la posibilidad, faltan detalles, para hacer las dos últimas del Mundial, que serán en Bahrein y en el circuito de Cidia en noviembre. La gran posibilidad de Franco Girolami de estar ahí como un modo de entrar y de hacer posible para que el año que viene el más chico de los hermanos de Isla Verde también esté corriendo en el Mundial del WTSR. La categoría donde hace algunos años fue varias veces campeón del mundo el río tercerense José María Pechito López. Y esto, decía Franco Girolami, hablando con la gente de campeones. ¿Podrás estar en noviembre o hay algún impedimento en el TN? Hola Andy. Bueno, antes que nada, contarte cómo anda el motor, que hace mucho no nos vemos. Bien, de primera. Ya pasaron seis años de la rectificación de primera. Gracias. Después contamos por qué. Abrazo, gracias. Bueno, es importante. Bueno, bueno, sí. Tuve una invitación de Facu Chapur que la verdad que tuve que decirle que, bueno, al principio que sí, pero la tuve que cancelar hace poco por una buena noticia que todavía no se puede confirmar, pero bueno, creo que voy a tener una posibilidad muy linda en noviembre, así que primero ahora concentrarme en terminar de cerrar el campeonato europeo y después concentrarnos en lo que viene. ¿Pasás del europeo al mundial, Franco? Hay una posibilidad de cerrar el año, de hacer las dos últimas que van a ser Bahreini y Yedda. No está confirmado todavía, chico, esa la verdad, pero bueno, muy cerca, entonces preferí... Me pasó el año pasado con el Top Race, que es una categoría que quiero muchísimo y que tuve que cancelar a último momento por otra cosa que surgió, entonces este año no quise cometer el mismo error y le dije a Facu prefiero perderme la oportunidad pero no quedar mal. Filón y Diesel, Respuestos y Servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del Turismo Nacional Histórico. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, Esquina Alem, Hernando, celular, 353-4-115-243. Si yo le digo Rally de Jaucanivas, usted me va a decir ¿Dónde piensa que es el Rally de Lituania o el Rally de Monrovia o tal vez alguno de esos países que uno desconoce del centro norte de África o del este de Asia, por allí cerca de China? Rally que se llama Jaucanivas. Ya le cuento en un rato dónde es. Pero ahora le contamos de la República Argentina, Fiambalá. Podríamos decir un pre-SAR, ¿eh? En Sudamérica Rally Greg se va a estar corriendo con epicentro en esa zona del noroeste de la República Argentina. Pero por el campe... Eso va a ser en febrero. Pero por el campeonato argentino se corrió este fin de semana y fue realmente cambiante y fue espectacular. En motos y en la general ganó Leo Cola segundo lugar a 33 minutos para el de Pergamino Joaquín de Beljú y tercer lugar para Fernando Hernández. En moto 2 ganó Iván Martín en cuadriciclos en la categoría mayor el triunfo para Facundo Víaz segundo lugar para Franco Moreno y tercero volviendo a la categoría después de muchos años con un cuadernet Dino Di Palma. Gran piloto Dino el hijo del pato Di Palma volvió y con su calidad que nos tiene acostumbrada fue tercero. En la categoría de los Q3 o sea cuadro y normal con tracción trasera pero pilotos con menos experiencia ganó Mariano Viel el hermano de Facundo esto ya viene siendo a lo largo del año segundo lugar para Yelen Bogado que metió otro buen puesto en la categoría de los 4x4 de los Canab ganó Pablo Bustamante en los UTV ganó el Cordobés Jereví González Ferioli segundo lugar para Enrico Cingoni y tercero Omar Gándara en la categoría de las camionetas hay varias subcategorías estándar preparadas gasoleros motores nasteros el triunfo para Omar Penesi la próxima carrera 11 12 y 13 del próximo mes de noviembre en Chepes en la provincia de La Rioja el hombre que maneja la parte deportiva de los nuevos dueños de la Fórmula 1 de la nueva conducción el italiano Stefano Domenicali en Ferrari comunicó en el día de hoy que en reunión con el nuevo presidente de la FIA hace muy poco tiempo que está el árabe Benjamín Bin Sulayem y los 10 representantes de los equipos se pusieron de acuerdo y confirmaron que para el año próximo habrá 6 carreras sprint o sea 6 carreras que tienen una sola clasificación en entrenamiento el viernes y que el sábado tendrán ya esta carrera corta para hacer la carrera larga el día domingo Domenicali Bin Sulayem y los representantes del equipo decidieron que sea el doble de carreras que estos años se habían hecho 3 sprint a nivel de prueba y coincidieron que 6 es una cifra adecuada para el año próximo los lugares clásicos Silverstone Monza Interlagos en Brasil que está desde el primer año allí Austria el circuito del Red Bull Ring la gran posibilidad de Imola y una cesta en un lugar a designar pero reitero la Fórmula 1 pasa para el año próximo de 3 a 6 carreras sprint los días sábados viejo tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores Pawnee visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en viejo tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta viejo tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario teléfono 0353 4962 995 o 4962 801 Servino Dísel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección Dísel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al Dísel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial Agroarc Agroarc SRL El turismo de carretera como recordamos empezó en San Luis lo que es la etapa regular lo que es la etapa regular o lo que son los play-offs había terminado la etapa regular en Parará y hubo un problemita allí con con el auto de Canapino alguien llamó por teléfono aparentemente a un mecánico diciendo hay tanta plata para sabotear el auto del piloto de Recifes que sí que no en el equipo dicen que no hay aparentemente gente que tiene pruebas de que así fue y llamaron a más de un mecánico y todo esta parediz la levantó Luis Calí la semana anterior cuando contó al aire exactamente lo que él sabía como había sido todo incluso lo llamó a Gustavo Lema el dueño del JP Lema dice que no es cierto no se quiere meter en problemas pero mejor escuchamos el audio que dio pie a todo esto del cual se sigue hablando y mucho después pasó la carrera de turismo nacional otro fin de semana y como que se olvidó un poco pero muchos de los oyentes de nuestro programa nos preguntaban y nos pedían si se podrá conseguir el audio de Calí usted pide usted lo tiene esto decía Luis Calí sobre este tema de que el auto de Canapín inclusive tampoco está más en el taller del JP está en otro lugar donde tiene la llave una sola persona bueno y ahora y ahora sí les voy a comentar no sé si llamarlo soborno boicot sobre el auto de Agustín Canapino y escuche lo que le voy a decir tuve la oportunidad de hablar con Gustavo Lema porque me atendió Gustavo cuando le hablé del tema me lo negó terminantemente y así va a suceder seguramente con todo lo que nos acerquemos a él hasta que algún día quiera hablarlo se me ocurre porque esto y con todo el respeto del mundo a Gustavo Lema que me dijo que él no sabía nada esto pasó y se lo puedo asegurar dos mecánicos del JP Carreras recibieron llamados ofreciéndole un monto importantísimo de plata para boicotear el auto de Agustín Canapino esto sucedió hace 10 días me tomé 9 para confrontar una palabra con la otra y obviamente que nadie te da nombres propios pero existieron los llamados a un mecánico en dos oportunidades y a otro en tres oportunidades se dio a conocer uno de los que le ofrecieron esa posibilidad obviamente no lo sé eso hasta ahí no llegué yo les cuento la verdad a cada punto es verdad y si no me creen lo pueden corroborar que el auto de Agustín Canapino no está más con el resto de los autos del JP Carreras está en un taller nuevo el taller que está bajo llave la tiene una sola persona la llave abre ese taller donde está el auto de Canapino y entran solamente los dos o tres mecánicos que trabajan sobre el vehículo es fácil de corroborar yo la verdad no me tomé el trabajo de ir a ver si estaba en el JP Carreras o no junto con el resto de los autos pero mi fuente es muy confiable y con el perdón del caso a Gustavo Lema que me lo legó todo desde ya mi mayor respeto pero es así y les cuento más ese lugar donde está el auto de Canapino ahora está lleno de cámaras online y les cuento más sobre el SEMI que transportó este fin de semana el auto de Canapino también había cámaras y les cuento más a lo largo de todo el fin de semana en el Vox más allá de las cámaras habituales había más cámaras sobre el auto de Canapino y por si eso fuera poco había dos personas de vigilancia privada que se me ocurre que ahí si Gustavo Lema debería saber ¿no? porque habrá contratado él o por lo menos habrá dado el visto bueno pero me lo negó ¿qué quieren que le haga? dos personas cuidando el auto de Agustín Canapino no sé si llamarlo soborno no sé si llamarlo boicot es una situación lamentable pero real desde ya les digo no esperen que lo confirmen o por lo menos en estos días pero esto pasó fue así y lo único que puedo hacer es cuando tenga ganas ir al JP y si me abren las puertas ver si está junto con el resto de los autos el vehículo de Agustín Canapino póngale la firma que fue así la disculpa del caso de Gustavo Lema que me lo negó todo los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Mecánica Carregio Tecnología de Punta Taller Computarizado Mecánica en General Lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés Se viene la sexta fecha del TRT Enduro Cross y no te podés quedar con las ganas 15 y 16 de octubre la cita es en Pampayasta Sud para los amantes del Cross será la segunda fecha de la Copa Desafío MX Pampayasta 2022 como novedad en el Enduro para esta sexta fecha además de las 13 categorías de motos y quads incorporamos la categoría más novedosa del motociclismo argentino las 110 centímetros cúbicos con chasis libre 15 y 16 de octubre a Pampayasta Sud vuelve lo mejor del motociclismo cordobés Enduro Motocross y la gran novedad de la 110 en el Enduro Pampayasta será una fiesta y no podés faltar fiscaliza la Federación Cordobés de Motociclismo organiza el TRT Enduro Cross de Ticino auspicia circuito los algarrobos dos cosas que de alguna manera están relacionadas con el deporte motor en la República Argentina mezcladas con la política habría tantas cosas para hablar en este país donde todo se mezcla y donde nada tiene un respeto a nada se le da valor y se han perdido las instituciones y tantas cosas por un lado esto lo sabemos muy bien hay equipos oficiales en algunas categorías del automovilismo argentino que están pensando en que si esto sigue así me voy de las categorías porque si no consigo autopartes si no hay manera de conseguir neumáticos de hecho Toyota tiene desde el lunes su planta de Zárate la mayor de Latinoamérica donde fabrica la Highloop que exporta a muchas partes del mundo y no las puede entregar porque no tiene cubiertas por el tema que ya sabemos de todo lo que está pasando Toyota Toyota entra a mirar con cariño a Brasil o a Uruguay tiene una gran planta no se van a llevar esto de Zárate pero es como que Toyota está casi sin trabajar lo mismo Ford se quedó sin cubiertas no puede armar más autos los arma y los deja arriba de 4 tacos a ver cuando lo van a volver a proveer de cubiertas lo mismo pasa con Renault yo la semana pasada les dije me habían comentado había fábricas que tenían neumáticos para un día un día y medio porque por ejemplo hacen licitaciones de un millón de neumáticos no se lo llevan todos juntos van fabricando y le van llevando una vez por semana o algo así pero se acabaron con este problema de que las 3 fábricas de Argentina Pirelli Fate y Bridgestone dos de las cuales Pirelli es italiana Bridgestone es japonesa no están trabajando y bueno no hay más gomas las fábricas arman vehículos pero no hay más cubiertas lamentablemente ah figuritas del mundial sí vos vas a un kiosco y siempre entra alguien a comprar figuritas del mundial el gobierno se preocupó figuritas del mundial hay cubiertas para los autos nuevos no y otro tema de Ramiro Gándola el piloto chaqueño más o menos de lo mismo que todos los años corre cuando el mundial de Superbike viene a San Juan viene al autor de Luigi Kun corre lo mismo que el de San Francisco Luciano Ribodino como Wilka como piloto invitado bueno Gándola este año no puede correr porque no le cierra el presupuesto vamos a aclarar que Gándola siempre corrió con el presupuesto de la provincia del Chaco y este año parece que se le acabó la tutuca se le acabó la plata a Capitanich yo no sé qué es lo que pasa pero Gándola dijo no me cierre el presupuesto no voy a correr el mundial de Superbike derrapando Lauren Rossi el director general del equipo Alpine de Formula 1 dijo no puedo arriesgar y por eso lo dejamos ir a Fernando Alonso Alonso quería contrato firme por dos años y nosotros le dijimos por un piloto de más de 40 que nunca sabemos cuando empieza el declive y ha pasado con muchos pilotos que de golpe se caen y no podemos firmar a un piloto de más de 40 años un contrato por dos años le ofrecimos a Alonso un año el 2023 en Fórmula 1 y después que corre con el Alpine en el WEC en la categoría de los prototipos donde corre Pechito López un largo contrato corriendo en el WEC Alonso no contestó y hace un par de carreras se enteraron vía equipo Aston Martin de que se iba a correr Aston Martin ni siquiera les dijo se iba a correr Aston Martin en lugar de Sebastián Vettel entonces Lauren Rossi dice yo tengo 3.000 empleados en Alpine Fórmula 1 3.000 empleados la fábrica tiene 140.000 empleados y no podemos estar dependiendo de los caprichos de Alonso por un montón de cosas no puedo arriesgar dijo en la mañana de hoy Lauren Rossi por lo tanto Alonso se fue sin avisarnos bueno entre los que se fue sin avisar y los lugares que lo echaron Fernando Alonso ha perdido varios equipos ¿no? lo mismo que estuvo en Toyota en varios así que Alpine se mantuvo firme su postura un año de Fórmula 1 vemos el año 2024 y después hacemos WEC él dijo que no dice total lo subimos a Piastri dijo después Renault Piastri con esta novela que ya le contamos se fue a McLaren por lo tanto en este momento el equipo Alpine de Fórmula 1 prácticamente no tiene pilotos para el año próximo Viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores Pawnee visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta Viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario teléfono 0353 4962 995 o 4962 801 Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 que bueno lo que se viene para Río Cuarto no Mouras pista Mouras ya mañana jueves hay pruebas libres de Mouras de pista Mouras y de Foro 1 Metropolitana si usted piensa en el jueves a ver las TC Pickup no las TC Pickup tienen su tanda clásica para los pilotos debutantes el día viernes y después el sábado ya tiene su tanda como no tiene series ya el sábado tiene sus tandas libres su clasificación y el domingo la carrera mañana jueves en Río Cuarto el Mouras el pista Mouras y la fórmula Metropolitana arrancan la actividad en pista también en el día de mañana conferencia de prensa presentación del campeonato provincial de karting en Serrano en el circuito Gustavo Longo donde corre la Bulnense el mismo se usa la mitad del circuito parte de la recta las primeras curvas parte del mixto y cuando sale la recta de atrás hay un mixto interno que lo saca de nuevo a la recta ya se corrió allí por el campeonato de la zona sur y también como sabemos hace dos semanas iba a ser la carrera pero el anuncio de lluvia que después se concretó hizo que la carrera se suspenda conferencia de prensa la municipalidad de Serrano corta la calle frente a la Muni y ahí se van a exhibir seguramente muchos karting un fin de semana cargado de actividad realmente a nivel regional provincial nacional y también internacional más actividad de la Fórmula 1 el equipo Mercedes-Benz acaba de firmar contrato con Petronas para que siga siendo su proveedor exclusivo de aceite de nafta y su auspiciante más allá del año 2026 sabemos que en el 2026 van a cambiar los motores en cuanto a la parte de lo que funciona con nafta digamos va a ser más o menos lo mismo pero se incrementa la potencia de los motores eléctricos que tienen los autos el motor que acelera el turbo el motor que acelera el cigüeñal cuando el piloto acelera a fondo la salida de la curva esto ya lo explicamos varias veces y sería larguísimo de volverlo a hacer pero bueno en este viaje de la Fórmula 1 al oriente de Asia Totowol fue a Malasia donde está Petronas y dijo vamos a hacer un anuncio que es algo inusual nunca se presenta tanto con tanta anticipación a partir del año 2026 cambia el reglamento de Fórmula 1 ya se sabía están de acuerdo y Mercedes anunció con Petronas que sigue su acuerdo 2026 2027 2028 y 2029 así se trabaja en la Fórmula 1 internacional Petronas y Mercedes hasta el 31 de diciembre del 2029 seguirán juntos en la Fórmula 1 le preguntaba a nuestro señor productor Eduardo Vicio el tema de las entradas cómo comprarlas si se conseguían anticipadas hablo de la carrera de Río Cuarto este fin de semana hay que entrar en la página de la CTC allí está claro hay que buscar un poquito en internet es simple y son más baratas sí son más baratas las anticipadas que no sé si siguen estando por Tiquetec o por alguna de las otras empresas que venden entradas para eventos por anticipado y son más baratas la entrada en la general y también más barato el ingreso a boxe que si no sale 6 mil pesos es saladito los bombones así que bueno pero creo que hay tiempo hasta el jueves a la noche para comprar o el viernes al mediodía así que apurarse apurarse a comprar busquen en la página de la CTC creo que es .com.ar yo lo tengo agendado ya veo el loguito de la CTC y voy derecho ahí pero busquen google en la CTC y entren en la página y ahí le van a indicar perfectamente donde conseguir las anticipadas para los recuerdos de fin de semana y le reitero si ahorran unos cuantos pesos tanto para la entrada general como también para entrar a boxes yo les decía yo les decía hace un rato el rally de Jaucanigas parece el rally de Lituania pero no es la próxima fecha del rally por el campeonato argentino se corre en reconquista en Santa Fe después de esta mal lograda carrera en Córdoba que se corrió en el valle del Conlara con epicentro en Concarán el pasado fin de semana esta fecha de reconquista creo que son 150 años de la fundación de reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe por eso hicieron la fecha por el campeonato argentino prometo no sé si este fin de semana vamos a estar en el autódromo Río Cuarto yo después me tengo que volver urgente porque tengo que relatar motocross entrerriano donde nació el Curi Martínez en Rosario del Tala en el centro de la provincia este fin de semana pero prometo investigar por qué la próxima fecha del rally por el campeonato argentino promediando octubre creo que es el segundo fin de semana de octubre en reconquista en Santa Fe se llama Rally Jaucaniga debe ser alguna empresa por ahí que ha puesto la moneda pero suena de raro si me empieza con J va con K al medio un nombre realmente raro pero ese es el nombre para el campeonato argentino la próxima fecha del rally se termina el derrapando de hoy nos vamos a la cena del Nico Maestri gracias a toda la familia a Nico a su papá a su tío quienes están siempre detrás de él en la carrera deportiva gracias por invitarnos para estar presentes este fin de semana este fin de semana no la costumbre este fin de semana este miércoles haciendo la presentación del auto aquí en Hernando realmente un gran evento la primera vez que un turismo de carretera de alguna manera es un turismo de carretera cierto si bien es la división almobras va a estar presentándose aquí en un piloto local que va a estar corriendo y tan cerca de su casa como es en el autódromo parque de la ciudad de Río Cuarto mañana vamos a hacer lo posible de tener notas en directo desde el autódromo parque de la ciudad de Río Cuarto para mañana bueno hay más información que nos está quedando atrás de otros temas más notas novedades en cuanto a la moto Cipi esto que se viene de Ticino que le decía guarda con la fecha de Pampayasta tercer fin de semana de octubre realmente espectacular lo que se viene para Ticino cada vez más fuerte el cross y lo del enduro que ya viene con trayectoria paso por un segundo por la fórmula de Bulencio yo les decía están terminando de pisar la pista y están terminando de techar los baños nuevos bueno un poquito terminó no siendo cierta porque el el señor albañil el señor albañil no sé si en el asado de la noche anterior le hizo mal el asado o le hizo mal el tomate pero bueno se complicó así que ayer no terminaron de techar pero hoy sí te echados los nuevos baños del Pedro de Valle de Bulencio señores nos vemos mañana 19.30 horas por la FM 2000 de Hernando y por tantas cadenas y radios que nos retransmiten a lo largo de la provincia y del país en Paraguay y en Uruguay y ahora también gracias al amigo Ariel Lazar nos están escuchando estos días en Hungría en la delegación argentina que está corriendo el mundial de flag track todo hizo mañana jueves en una nueva emisión de este programa que se va por nombre de Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!